continuamos con daf nun gimel amud alf dice en la mishnah vamos a empezar la mishnah en daf nun bet amud bet dice la mishnah vamos a leer la mishnah porque la explicación de la mishnah la va a explicar la llamará más adelante la mishnah está hablando de el jamor del burro cuáles son las cosas que el burro puede llevar puestas en shabbat al reshuta rabim y cuáles son las cosas que está prohibido las cosas que están permitidas son todas cosas que son malbush o que son para el cuidado del animal esas cosas se pueden pero cosas que el animal llega como carga entonces está prohibido que salga con el shabbat como explicamos una persona está ordenado de que su animal no haga estamos obligados que así como nosotros descansamos en shabbat también nuestros animales tienen que descansar en shabbat es como una manta que se le ponía al animal que sobre eso iba la montura entonces puede salir con eso al reshuta rabim mientras esté atada la llamará explica que esté atada desde antes de shabbat vamos a ver la explicación los deharim los elim salían con tenían un cuero en el para que no puedan gestar rejelot y otzot kshem shehuzot kvulot kvunot vamos a ver todo esto explica la hemará que quiere decir cada cosa hay zim y otzot zim y otzot los chivas salen con un como una tela le ponían en los ubres para que no se hagan más leche rabiose homer becul todas estas cosas son cosas que vamos a estudiar en el mar que son para el cuidado del animal y por eso está permitido que salgan con eso en shabbat rabiose homer beculam rabiose dice yo coincido con tarakamba que todas las cosas todas estas cosas que nombramos puede el animal salir con eso al reshuta rabim juts fuera mina rejelim hakvunot eso que las rejelim las ovejas salen con una manta que les cubría toda la lana para que la lana no se dañe por cuanto de que eso es para el cuidado de la lana para después uso humano de la lana y no para el cuidado del animal la viuda se dice esto se considera carga las chivitas salen cuando tienen los ubres cubiertos para secarlas para que no tengan leche a veces lo hacen para cuidado de la leche que la leche cuando salga sea higienizada no tengan ninguna suciedad y a veces lo hacen lo ajustan un poco más fuerte es para secar a la chiva que no tenga leche entonces según si es para ley a besh que es favorecer al mismo animal se puede salir con eso en shabbat si no, no dice la llamada Amar Shmuel vimos en la Mishnah que jamor yotzebe maldad que esa manta que tiene el jamor detrás, debajo de la montura puede salir con eso en shabbat Amar Shmuel todo esto es cuando esta manta ya estaba atada en el animal estaba sujetada desde el Shabbat y se lehara Amar Ravnach en la Mishnah también se interpreta así que todo lo que está permitido es solamente cuando estaba ya ajustada desde el Shabbat el burro no puede salir con el Mishnah cuando no está atado quiere decir cuando es que no está atado si es que cuando no está atada para nada me estás prohibiendo que salga con ese otro Shabbat no hace falta decirlo seguro que no se puede poner una manta encima del animal sin sujetarla porque esa manta se va a caer y a te le atuye y el dueño se le cae la manta que él necesita para su animal tenemos hasas de que él la va a cargar en Rishut Rabbim el alab el ake de que esta una de la Mishnah que no está atada obviamente que en Shabbat está atada lo que dice la Mishnah es que no se puede más adelante es que no se puede salir con esta mirdad cuando no está atada desde el Shabbat quiere decir que en la primera Mishnah en nuestra Mishnah donde dice que tiene que estar atada atada que quiere decir que está atada desde el Shabbat quiere decir entonces con la montura con la manta que está debajo de la montura puede salir el animal en Shabbat siempre y cuando esté atada y atada ya desde el Shabbat dice la Mishnah está escrito en la Mishnah claramente así un jamor puede salir un burro puede salir el Rishut Rabbim con una mirdad con esta manta cuando está atada desde el Shabbat porque cuando está puesta desde el Shabbat explica Rashi quiere decir que cuando lo pusiste para cargar sobre eso algo sino que eso no se puede hacer en Shabbat si no lo pusiste para que para calentarlo al jamor vamos a ver más adelante que el jamor es friolento entonces para calentarlo al jamor para eso pusiste esa manta y de vuelta como viene para cuidar del animal entonces está permitido dice la Mishnah sigo la braita entonces pero no en el ucaf ucaf era como una plataforma de madera que se ponía encima de esta manta y para poner la carga encima afalpi shekshuralome Erev Shabbat esta plataforma de madera llamada ucaf aunque esté puesta en el animal desde Erev Shabbat igual está prohibida afalpi shekshuralome Erev Shabbat porque el ucaf no le da ningún toilet al animal no le da ninguna mejora es solamente para la carga entonces por cuanto de que eso no viene para favorecer el animal está prohibido en Shabbat pero el ucaf dice si el ucaf está desde Erev Shabbat el ucaf también tiene algo de calor para traer al animal podría llamarse también para cuidado del animal y está permitido salir con eso en Shabbat 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 este ucaf esta plataforma de madera se sujetaba al animal con dos tiras una tira del cuello del animal y otra tira hasta la parte de atrás del animal ¿para qué? esto es para sujetar bien que no se mueva esta plataforma entonces si es que él lo pone con todas las condiciones la plataforma con la retsuá con la otra retsuá entonces eso ya demuestra que él lo quiere usar para masaje y nosotros para carga prohibimos solamente está permitido para solamente está permitido para ponerlo como para calentar la calentura al animal pero si es que no es para eso entonces está permitido dice la de Mara se puede ponerle un miradat dijimos que salir con un miradat con esta manta que estaba puesta desde el Shabbat en Shabbat se puede pero lo que pasa es que yo la quiero colocar en Shabbat no en Shabbat ya sabemos que está prohibido sino en mirashut dentro del mirashut quiero colocarle el miradat al animal en Shabbat le dijo mutar Amar le preguntó vejima benze le ven ucaf le dijo el ucaf nosotros sabemos que está prohibido colocarlo en Shabbat porque miradat si ishtik la ujía barabashe no le contestó a esta pregunta entendió rabase bar natan que si no le contestó es porque él sostiene que ucaf también se puede colocar colocar en Shabbat entonces le preguntó esta plataforma de miradat que está sobre el burro en Shabbat y la quiere quiere sacársela lo y tal telena viado el amolijá o me vía vejatzer vejú no fel me elab que no se la saque directamente que lo haga caminar rápido al jamor y de esta forma esta plataforma se va a caer dice la hermana hasta litol amartalo leaniach mi vaya si cuando él quiere sacarlo que seguro que no hay lo que pensar que cuando él lo saca quiere cargar el animal ponerlo colocarlo que cuando lo colocas se puede llegar a pensar que lo quieres cargar el animal obviamente que va a estar prohibido entonces como vos decís que el ucaf también que no nada más en mi edad sino el ucaf también está permitido Amale Rabi Zeira le dijo Rabi Zeira a Rabase Bar Natan Shavke déjalo a Ramjia Barabashe Ramjia Barabashe no dijo que ucaf está permitido poner en Shabbat sino él dijo que en mi edad y sabes de dónde lo sacó que Rabes tiene como su Rab de Amar Rabjia Barashe Amar Rab dijo Ramjia Barashe el nombre de Rab Tolim Trascala se puede colocarle una bolsa con su comida a un animal en Shabbat para que no se tenga que agachar hasta el piso y pueda comer de forma cómoda Calvajomer le mirdat seguro que si esto se puede poner el mirdat se puede poner porque haja de mishun za umatam de mishun tanu share haja de mishun tsar si se puede colocarle una bolsa al animal para que coma su comida de forma cómoda no se va a poder poner mirdat que es esta manta para calentarlo para que no tenga frío obvio que si entonces él habló de mirdat no habló en ningún momento de no habló en ningún momento de del ucaf habló de mirdat mirdat por cuanto que es para calentarlo el animal está permitido dice la llamada Shmuel Amar Mardat Mitar Trascala Shmuel dice el Mardat está permitido ponerlo porque realmente le ayuda el cuidado del animal el trascal está azul ponerle el trascal esa bolsa con comida adentro para que no se tenga que agachar está prohibido y se la llamará va a traer la llamará para que no se tenga que agachar para que no se tenga que agachar la llamada que decía decía así se puede poner Mardat la manta esta se puede colocar sobre el jamor en Shabbat Amarle Ishar muy bien está diciendo y así así se llama arioch quien es Shmuel porque lo decís en nombre de Shmuel el rab sostiene que el trascal también se puede sobre eso le dijo Amarle Ishar la gente dijo arioch Shmuel y no como rab que rab permitió también el trascal en Shabbat dice la llamará pero todo el mundo sostiene sale que Mardat Mutar que la manta esta Mutar se puede poner sobre el jamor en Shabbat Maishename Ukaf porque Ukaf está prohibido y el Mardat sí te ha permitido poner dice la llamará Shanehatam de Fshar de Nafil dice la llamará ¿sabes qué pasa? la diferencia es ante la posibilidad el Ukaf se puede poner mover el burro de un lugar a otro después y se saca el Mardat el Ukaf se cae el Mardat no se va a caer entonces por cuanto de que el Mardat no se puede poner de una forma que se haga solo para ponerlo sí, sí lo tengo que poner entonces por eso está prohibido la Papa Amar la Papa dijo Kale Hamimá Kale Chanena el Mardat se pone para qué para darle calentura al animal Kale Chanena el Ukaf se saca del animal para qué para darle frío para tiene mucha calor con todo eso encima pues hay que sacárselo y que tenga frío quiere decir lo que dijimos que el Ukaf es menos necesidad que el Mardat el Ukaf no es necesario tanto para el animal como el Mardat es necesario para el animal por eso el Mardat está permitido poner el Shabbat y el Ukaf no dice la Mardat está escrito en la Tosefta no 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 le ponían entre los ojos para que no tenga la Rishut a Rabim no pueden salir los siahim al Rishut a Rabim con los trascalim no el animal no puede salir con la herradura Tampoco puede salir con un Kamea es un escrito que se pone como para Segula aunque sea que lo escribió una persona que sabe igual que no se reconoce un animal aunque sea que una persona sí puede salir con una Segula en la calle una persona no si tiene una venda sobre un golpe puede salir con eso anteriormente cuando en la Bema se fracturaba le ponían para ajustar el hueso que no se mueve del lugar y se cure bien se vuelve a unir le ponían dos maderas de los dos lados y de esta forma tenían sujetada bien el hueso para que no se mueva con eso puede salir el Shabbat si es que la vaca abortó y la placenta está saliendo de a poco también con eso puede salir en el Hatser esto es lo que dice la vaca anteriormente tenía una campana que hacía ruido y así el dueño las escuchaba en el Shabbat así como yo no puedo hacer ruido con una campana mi behema tampoco entonces le ponían en la campana adentro algodón para que no se mueva la campana y no suene puede salir con eso en el Hatser esto es lo que dice la Tosefta pero de todas formas en medio de todas estas trabajos que estábamos en la Tosefta decía lo siahim no pueden los siahim salir a reshutarabim con los trascalim que se entiende le reshutarabim está hablando de que de reshutarabim pero el reshutarabim si está permitido como quien como rabbi no como suene permitió ponerle el reshutarabim trascalim para que coman de forma más cómoda y se la demará mailab begdolim mishuntanub no será que está hablando en animales grandes que se podrían agachar al piso para comer solamente que yo se los pongo para que les sea más fácil para tahanub pero igual está permitido como dijo rabbi no como suene semanalo begdolim umishuntza acá está hablando en animales pequeños que no llegan tienen el cuello corto no llegan hasta el piso para comer ahí se puede ponerle pero están para tahanub no está permitido daikaname dektane puedes aprender esto como dice dumya de kamea el kamea para que se ponía el kamea el kamea se ponía cuando el animal estaba enfermo o estaba por dañarse para protegerlo entonces los trascalín que dicen en esta mishna también tienen que ser trascalín que se usan por necesidad y no trascalín que se usan para tahanub trascalín que se usan para tahanub ahí está ahí está ahí está ahí está la imagen sumamina